Bien amigos, continuamos aquí en Chiclayo Construye y nos encontramos con Denis Saavedra y Hernán Cárdenas, quienes son promotores del proyecto Zotumán. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Denis, cuéntanos, ¿de qué se trata este proyecto? Zotumán es un proyecto grande que lo tenemos mentalizado del año 2011. Es un zoo criadero en el distrito de Tumán. No solamente el zoo criadero de crianza de aves y mamíferos, sino también tiene servicios adicionales, como son piscinas, como son hospedaje rústico, juegos recreativos, la gastronomía de la región también va a estar presente. Y es un proyecto muy ambicioso y muy ventajoso desde muchos puntos de vista, Giancarlo. Hernán, ¿cómo nace la idea de hacer un zoo criadero en Tumán, justamente? Bueno, gracias a una licencia de parte de la empresa, soy trabajador de la empresa Tumán. Una licencia para capacitarme en especies silvestres en Europa, en CBCC Bélgica. Al buen trabajo que realicé allá, pude contactarme con los directores principales de la institución y ellos, bueno, me pidieron que me quedara a trabajar con ellos, pero les pedí que mejor si pudiéramos hacer algo en Tumán, en mi tierra. Y me dijeron que buena era la idea y que podíamos hacerlo en Tumán. Este proyecto, en realidad, ¿en qué consta? Para que la gente pueda entender un poco, ¿qué significa un zoo criadero? O sea, se pueden visitar los animales, pero además ustedes van a hacer una labor de crianza de animales, ¿sí? De cuidado de las especies. Así es, el zoo criadero consta de, obviamente, criar las aves y los animales que van a estar ahí y también se van a mostrar hacia el público. Además que va a motivar el estudio de las especies en extinción de la zona y de nuestro país en general, ¿no? Para realizar este trabajo, ustedes han recibido una capacitación fuera del país. Fuera del país, sí. Yo sabía perfectamente que ustedes han viajado a Europa, han conocido de cerca el trabajo que se realiza y todo ese conocimiento, ese know-how que hay en Europa, ustedes lo han recibido para plasmarlo acá en Chiclayo. Así es, yo fui capacitado para dirigir el proyecto. He sido capacitado para trabajar con los animales en todas las etapas de su desarrollo y para dirigir también el proyecto porque es muy amplio. En las especies es mucho trabajo. Te quería decir algo, zoo criadero es el inicio de un zoológico. El proyecto está para realizarse, se inicia su construcción, se empezará en unos dos años, luego son 50 años de trabajo, pero ya se va a ir trabajando en eso. Pero la labor más que todo es científica y de educación para el público que nos visiten. El europeo tiene otra visión cuando hablamos de lugares de conservación, de lugares donde se va a proteger la especie. Ellos justamente lo hacen con un afán de proteger la especie, de cuidarla de depredadores, por ejemplo, y de sobre todo reinsertar algunas especies que pudieran estar en peligro. Ese es el objetivo principal, la conservación de las especies. Pero obviamente tenemos que hacer de este proyecto rentable y que genere utilidad para la manutención y tenerlo de una manera ordenada y que cubra sus gastos. Entonces para esto las empresas o las entidades que van a financiar y van a invertir en este proyecto es el World War Park de Alemania y la CBCC de Bélgica. Son dos entidades encargadas de la conservación de las especies y trabajan ya hace muchos años en Europa, tanto en Bélgica y Alemania. Me imagino que así como el proyecto que ustedes han tenido, se habrán presentado otros proyectos, no solamente aquí en Perú, sino en otros países. ¿Por qué es que fue elegido el proyecto de ustedes? ¿Qué características tuvo? Las características de nuestro proyecto, uno, que la institución Cracks Internacional trabaja ya con la pava liblanca en Perú. Y hay muchas especies, nosotros somos dos segundos en el mundo en especies y lamentablemente la mayoría en peligro de extinción. Y los estudios que tenemos que hacer en especies silvestres nuestras hay que ir a Europa a hacerlo. Es algo bien contradictorio. Por eso es que para ellos era urgente desarrollarnos acá. Y gracias al cuarto directorio de la empresa Tumán y la Administración Judicial que nos cedieron 10 hectáreas de terreno para poder realizar el proyecto. Y ellos nos han cedido en uso por 50 años también el área de terreno para poder realizar esto. Las autoridades, bueno, al margen de este apoyo directo que han tenido de las autoridades de Tumán, las autoridades municipales, los gobiernos regionales, ¿también están involucrados o hay que llamarlos para involucrarse en este trabajo? En este caso la Municipalidad de Tumán, dada el proyecto que es de impacto medioambiental y va a ayudar al mejoramiento del medioambiente de por sí, nos ha cedido ya los permisos y todo lo concerniente a ellos de manera gratuita y desinteresada. Y bueno, de alguna manera también utilizar el medio, este programa para hacer un llamado a las autoridades regionales, al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Cultura y a todas las entidades interesadas en este proyecto para recibir su apoyo y su aporte de las maneras que ellos puedan dárnoslas. Porque si bien es cierto esto tiene un aporte privado muy fuerte, muy importante, va a repercutir en beneficio de toda la localidad, ¿no? O sea, no es una cuestión netamente lucrativa, como tú lo decías al principio, tiene que ser rentable para mantener todos los costos que generan trabajos como estos, pero que en realidad va a servir como para poder fomentar el cuidado del medioambiente, los niños, los escolares, los estudiantes de tantas carreras que tenemos afines al medioambiente, poder tener un espacio donde desarrollarse, ¿no? Así es, bueno, seríamos los primeros en el norte en tener un tipo de centro científico de esta magnitud, ¿no? Porque es grande, es grande, es un centro científico de cría y conservación de especies silvestres. Lo que nuestros amigos inteligentes de repente pueden estar pensando, decir, ah, bueno, va a ser un lugar donde van a tener animales cerrados en jaulas y vamos a pagar para ir a verlos. O sea, esa idea no es el concepto, ¿no? Tiene que quedar claro, por eso la dimensión que tienen esas 10 hectáreas o para que puedan justamente tener el hábitat más adecuado para desarrollar. El hábitat de lo más adecuado casi es donde ellos se crían de manera natural, sino que lamentablemente por ahora, por la caza furtiva y todo, que se están extinguiendo estas especies, vamos a desarrollarlas ahí y luego tratar de reintroducirlas. ¿Qué especies vamos a encontrar en el sofreadero? Vamos a encontrar los crácidos, que es la pava blanca, en este caso los mafíferos que también se han perdido, como es el gato montés, sigamos con las aves como el aurraca, el colibrí, el martín pescador y muchas especies más que ya lamentablemente ahora ya nos están viendo en nuestra localidad, en nuestro querido Perú, ¿no? Y la idea sería replicar este trabajo, ¿no? Porque no vamos a pensar en un trabajo aislado, que solamente se quedaría en Tumán, sino que podría poder multiplicarlo en varias zonas del país también. Claro, eso se podría multiplicar en varias zonas y en varios aspectos, Giancarlo. Por ejemplo, en el aspecto cultural y turístico, que también vamos a explotarlo en ese aspecto. No solamente vamos a ser nosotros los favorecidos, sino también terceras empresas o terceras personas, ¿no? Que desean en torno a este gran proyecto que tenemos. Trabajos directos e indirectos que también van a ser beneficiados. ¿En cuánto tiempo se tiene programado ya empezar a hacer los trabajos de construcción de este ambiente? Tenemos pendiente una documentación de parte de la empresa Tumán para lograr hacer los convenios con los organismos internacionales. Bueno, calculemos que no pase de unos tres meses y luego son año y medio de construcción. Y empezar ya directamente con las especies. ¿Las especies se van a traer de algún lugar en especial? ¿Ya hay especies? Sí, ya tenemos contacto con los zoológicos de Europa, aves, mamíferos, de todas partes del mundo. Zoológicos de Europa, tenemos de Brasil, tenemos de Arabia Saudita también. Que va a ser una sensación tremenda para la gente que va a estar ahí. Un impacto nunca antes visto, ¿no? El despliegue de todas estas especies. Va a ser el arcade, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo han visto las empresas que están apoyando esto, el desarrollo del proyecto? Lo han visto de muy buena manera porque ha sido un trabajo arduo hacerles ver, convencerlos, enamorarlos de alguna manera. Hacerles ver desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, financiero, de conservación, de preservación, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de las universidades y desde muchos puntos de vista. Ese ha sido nuestro trabajo arduo para convencerlos a que inviertan en Tumán. Bien amigos, si las personas de Europa que están invirtiendo, que están destinando dinero, creen en este proyecto, bueno, es hora que nuestras autoridades locales y regionales también pongan su cuota y creer en este proyecto que de hecho va a relanzar a nuestra región y convertirla realmente en una región turística. Muchísimas gracias por haber venido. Esperamos estar en una nueva oportunidad cuando ya empiecen a construir y mostrar a todo el público que este proyecto ya es una realidad. Muchísimas gracias. Amigos, hacemos una pausa comercial. No se muevan. Continuamos con más. Aquí en Ticlayo Construo.